No nos va a dejar de ver Buenas tardes, esta es una nueva emisión de Rebeldes por Malvinas El programa que hacemos nuestra operadora Dayana El ex-concripto médico, ex-combatiente o combatiente como nos gusta decir a nosotros Doctor Florencio Morales de la décima compañía de ingenieros Que sirvió con esa unidad en Malvinas ¿Y quién les habla? Héctor Francia que sirvió la compañía del Regimiento 7 En el cerro Willes o Willes Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982 Compatriotas Parece que es la época de pasar vergüenza Me refiero a esta visita que tuvo a la convención ultraconservadora O del partido republicano Milley Donde se arrastra ante Trump La verdad que es una vergüenza Pero bueno, para Milley no hay patria Para él todo el mundo es un gran mercado Y las corporaciones mandan No tiene ninguna noción de política Salvo hacer una política salvaje Que le dé poder, digamos, momentáneamente Y con los aliados ocasionales que tiene Y que quizás pronto lo traicionen más de lo que lo están traicionando Bueno, justamente en momentos como este Donde vemos esa paparruchada Yo me acuerdo de la que hizo Menem Cuando vino George Bush Padre Que le dijo en inglés horrible Pero igual en inglés no vale la pena Le dijo que Dios bendiga Lo bendiga a usted, señor presidente Y a los Estados Unidos de América ¿Qué necesidad había de decirle eso delante de todo nuestro pueblo argentino? Vos tenés que decir Dios bendiga a mi pueblo argentino Pero bueno, no hablemos de bendecir Porque en eso también Genera conflictos Milley Porque según él dice Es católico que admira mucho al judaísmo La realidad es que tenga la religión que quiere Y si no quiere tener religión que no la tenga Pero que no juegue Porque volvió a replegarse sobre el catolicismo después Cuando se dio cuenta que habría un frente De tanto ataque político Porque el catolicismo Es el 48% De Este Digamos De nuestra población La que lo sigue La que lo Practica Está bien Puede ser católico Judío Evangelista O ser ateo O agnóstico Eso no es el tema El tema es el respeto Y acá lo hemos dicho varias veces Hay que respetar Cualquier credo Libertad De religión Y libertad religiosa Libertad de creer o no creer Y libertad de elegir la religión Que uno Quiera Y no puede ser Y nadie puede creer Que si hace cuatro meses Le dijo al Papa Que es Digamos En cierta manera Históricamente Tal y como está constituido El gobierno De la iglesia Es el referente Del catolicismo Le dijo que Era Un enviado Del mal Todas las cosas Que le dijo Comunista Cuando Todos sabemos Que si hay una fuerza Anticomunista Históricamente Es la iglesia Pero lo que pasa Que la iglesia Tiene una doctrina Que no es de ahora Empezar por ahí Por ejemplo Más allá de buscar En alguna filosofía Medieval En 1891 Creo que fue La En siglo Carrerum Novarum Luego A 40 años De allí Otra de siquiera Se llama Cuadragésimo Ano Y otra Después Que se llama Popularum Progression En la época De Pablo VI Y después Hubo otra Bueno Perdón Otra Están los documentos De Medellín De la iglesia Latinoamericana Y los documentos De Puebla ¿Qué quiero decir Con esto? Que la iglesia Siempre ha sido Crítica Del ultraliberalismo Por supuesto En la iglesia Hay de todo Hay curas Que apoyaron La dictadura Y otros Que fueron Son víctimas Y mártires De la dictadura Como Angelelli Los padres palotinos Las monjas francesas Este Pero La doctrina social De la iglesia No es nueva Y la condena Al liberalismo Por parte de la iglesia No es nueva La iglesia Condena el comunismo Y condena el liberalismo Obviamente Vos podés decir Bueno Yo condeno Las ideologías extremas Y no necesito Estar en la iglesia Está perfecto eso Yo lo que quiero decir Es que La rabieta Contra El Papa Francisco Este Realmente Es la realidad Es la certeza Sobre lo que Piensa Mi ley Que después Haya retrocedido Por razones De conveniencia Política No puede Quitar la ofensa Que ha hecho A todos los Católicos Argentinos Y a los Que creemos Que por ahí Hay que respetar Todas las religiones Hay que respetar Yo jamás diría Nada malo De un rabino ¿Por qué? ¿Por qué me voy a meter En la religión De otras personas? Hay que respetar Hay que respetar A los pastores Hay que respetar Si no te interesa No te interesa Y punto Cuando te digan Tenés que hacer esto Le vas a decir No, discúpeme Yo no soy religioso O tengo otra religión Pero Este tema De ofender Y ahora Volvió a reiterar Todos los principios Basados en la doctrina Social de la iglesia Francisco Y salió El ladero De Milley Este El pelado Este Ahora ya no me acuerdo El nombre El pseudo economista A decirle Que se equivoca En economía A criticarlo fuerte Pero en realidad Este Esa es la verdad De los libertarios Odian La doctrina Social de la iglesia Odian La palabra equidad Lo dijo El bobo Que tiene el tuitero Mayor De vocero Que tienen Adorno Adornis Él también lo dijo Este Entonces Póngámonos las cosas Como son No vuelvas para atrás Porque la tenés a Villaruel Yendo de cuartel A cuartel Y besando sirios Y no vengas Entonces Acá decir No, yo soy católico Porque me conviene No Vos demostraste bien claro Cuál es Cuál es tu elección Una secta Dentro del judaísmo Que los mismos judíos Este Rechazan Pero Vos ya tenés tu elección Entonces Quédate ahí No vengas a tratar De engañarnos Por temas Este De conveniencia Y acá Lo que es Uno sostiene Y está también Volcado En el artículo 14 bis De nuestra constitución Aunque fue hecho Por socialistas En buena medida Y por radicales Es la doctrina social De la iglesia Nada más Punto O sea Es parte De nuestra Formación De muchos de nosotros Los argentinos Que dice Que tiene que haber Una base de equidad Para poder después Exigir el cumplimiento De las leyes Y para poder organizar Una sociedad Es necesaria una base de equidad Nada más No habla de expropiación Ni colectivización No, no, no Dice Que es una obligación Del Estado Equilibrar Las diferencias En el seno De la sociedad Para un poquito Para decirles a ustedes Que pueden comunicarse Con nosotros Y mandarnos Sus mensajes Al 11 26 90 84 96 11 26 90 84 96 Y en toda esta Destrucción De la identidad nacional Que lleva adelante Milley Para sus sirvientes Del poder anglosajón Y de las finanzas Internacionales Y sus aliados locales Choca con dos fechas Que nos llenan de orgullo Una es el 25 de febrero De 1778 Que es el nacimiento De don José de San Martín Líder militar Y sí Con gran influencia política En la independencia De nuestra Argentina En la independencia De Chile Y del Perú Inclusive A través de sus campañas Y de las tropas Que dejan Y el apoyo a Bolívar De Ecuador Y de Bolivia Es decir La conclusión Del proceso De independencia De Latinoamérica De Sudamérica Sobre todo De las colonias Españolas Que termina En la batalla De Ayacucho En 1824 Últimamente Se lo critica Mucho San Martín Se dice Agente Del colonialismo Inglés Y demás A ver El régimen El antiguo régimen El que oprimía A los Criollos Y también Obviamente A los pueblos originarios Era el español Vino la conquista Luego armaron Las distintos Virreinatos Nueva España Nueva Granada Virreinato Río de la Plata Capitanía General de Chile Y eso fue Un esquema colonial Donde Había un esquema De monopolio Y todo era En función De la economía Española Que además Encima No estaba Muy bien manejada De acuerdo a las épocas Sobre todo A partir del siglo XVIII Este Y El tema es que Hoy por hoy Vox Por ejemplo El fascismo Español Quiere que nosotros Pensemos que Bolívar Y San Martín Eran agentes De los ingleses Y que por eso Desmembraron A América Latina Que estaba unificada Bajo el colonialismo Español Que linda unificación Bajo el colonialismo Español Lo único que nos falta Es un tarado Diciendo Querido Rey Que todos lo conocemos No A ver Pongámonos de acuerdo Si para Independizar América En Latinoamérica Del dominio español Fue necesario El apoyo Británico Eso en muchos De nuestros Próceres Tuvo un límite Y cuando tuvieron Que hacer La declaración De independencia Que en principio Decía Libre De la dominación Española La cambiaron Después Por influencia De estos próceres Y dijeron Libre de toda Dominación Extranjera Y eso es Lo que impulsó San Martín Lo que impulsó Belgrano Lo que impulsó Güemes Así que no nos vengan De vuelta ahora Que no tenemos que ser Todos como el Commonwealth Porque es lo que llora España Esta España Neocolonialista Pobre Que cuando viene Con sus empresas Como viene con Repsol O viene con Este Telefónica O viene con Liberia Siempre nos quiere Estafar Porque esa es la verdad Esa es la tristeza O sea Sería lindo que fuera distinto Pero esa es la verdad Es la verdad Del golpe que le quisieron dar A Hugo Chávez En el 2002 Con todo el apoyo De la embajada española No Nosotros honramos A nuestros próceres Honramos a aquellos Que lucharon Por nuestra independencia Y el general Don José de San Martín Fue uno de ellos Hizo toda la planificación Puede ser Que aplicara el plan Mayland Pero de todas maneras Es decir Ir por Chile Luego por Mara Perú Y hacer luego Una pinza con Güemes Que estaba en el norte argentino Pero sin embargo Es Nuestro Nuestra gran figura De la independencia argentina Y Este Obviamente Sobre él Formamos Como Sobre Belgrano Sobre Güemes Sobre Moreno Sobre Dorrego Sobre El criollo común Y la criolla común De esa época Sobre los pueblos originarios Formamos Nuestra idea de independencia Y voy a leer Unas frases Que viene bien Con esta época de entrega De mi leísta Tan asquerosa Este Frases de nuestro Querido general Don José de San Martín Un buen gobierno No está asegurado Por la liberalidad De sus principios Pero si Por la influencia Que tiene En la felicidad De los que obedecen Eso lo tendría que recordar Este sinvergüenza De mi ley Sucio Colonialista Pro norteamericano Habla de la felicidad De los que obedecen Eso es lo que Hace un buen gobierno Y este nos hace infelices A todos Salvo a una minoría Que también es Estralgerizante Y se lleva la plata Del exterior Después sigue Otra frase De nuestro querido San Martín En defensa De la patria Todo es lícito Menos dejarla Perecer Esta es muy conocida La patria La patria No hace al soldado Y esto es muy importante Para que lo sepan Todos aquellos Que se hacen deslumbrar Por Villaruel Que apoya A los represores Pro-anglosajones Como lo cito La patria No hace al soldado Para que la reshonre Con sus crímenes La dictadura Deshonró Con sus crímenes A la patria ¿Por qué? Porque masacró A la dirigencia Sindical Política Social A los ciudadanos Comunes Para establecer El neoliberalismo Y además Cometió crímenes Que eran verdaderos robos Como por ejemplo La estatización De la Ítalo Por 300 millones De dólares Que le costó La vida A quien denunció El negociado Casariego de Bell Los 517 millones De dólares Que salió El mundial 78 Con el contraalmirante Lacoste Que cuando lo denunció Ni más ni menos Que a Aleman Le metieron una bomba Y como eso La inmobiliaria De la Este Ah Perdón La inmobiliaria De la ESMA Y con eso Y con eso O lo que El negocio Como apretaron A los Guttgen Y se quedaron Con el negocio Un negocio De exportación Textil O este Como Macera Eliminó A su socio Branca Y cuantas Hay de esas Que son verdaderos Latrociños Y miren Y miren lo que Decía entonces Nuestro General San Martín La patria No hace al soldado Para que la deshonre Con sus crímenes Ahora lo llevan A losita A una unidad Y ponen Una marcha Norteamericana Cuando yo ni vuelva A casa Así son Ponen marchas Norteamericanas Dan vergüenza Ojo con ese Nacionalismo vacío Que propone Villarruel Mucha bandera Mucha bandera Iba a Estados Unidos Para que la Fuerza Armada Se ingrese En el control Aduanero Según le dice Estados Unidos No, no, no La dictadura Cívico-militar Aplicó dos Doctrinas Extranjeras De un imperio Extranjero A nuestro pueblo Lo masacró Y lo hambrió Lo hambrió Perdón Y después Arriesgó la causa Malvinas En Una empresa Militar Que en realidad Sirvió a los Anglosajones Para construir luego La base De Monte Agradable Y situarse Sobre la Antártida Y hacer un dispositivo De seguridad Sobre nuestra América Latina Le hicieron un flor De entre Los anglosajones Porque es típico De ellos Y todos Esos desastres Que hizo esa Dictadura Cívico-militar Y aplicó Doctrinas Extranjeras Así que No se vengan A ser los patriotas Porque vas a un Cuartel Nosotros respetamos A nuestros Hombres y mujeres De nuestras Fuerzas Armadas De la Democracia Han hecho Y hacen una labor Importantísima Para nuestro Pueblo Tenemos ideas Sobre cómo deben ser Manejadas Esas Fuerzas Armadas Debe invertirse En tecnología E industria Para la defensa Recuerden que Macri puso A la fábrica De tanques A hacer barreras Antimanifestaciones A la fábrica De tanques Y fíjense que Durante el gobierno Los gobiernos De Cristina Néstor Y los gobiernos El gobierno Alberto Se potenció El tanque TAM Se hizo El TAM 2 Yo explico Otros temas Militares Para que se den Cuenta Dónde están Las políticas Nacionales Y se potenció El Pampa 3 Y varias cosas Más Se desarrollaron Drones Y demás Eso sí Es política Militar Entonces Nosotros tenemos Una propuesta Para nuestras Fuerzas Armadas Ciencia E industria Para la defensa Alto nivel Operativo Mejoras Para que se enganche Y aumentar Los efectivos De nuestras Fuerzas Armadas Mejoras En sus ingresos En su cobertura De salud Y en su Posibilidad De acceder A una vivienda Porque las queremos Potentes Fuertes Aplicando doctrina Hipótesis Generadas Por nuestro Pueblo argentino Por nuestro Gobierno argentino En beneficio De nuestro Pueblo argentino Y no Doctrinas O hipótesis Extranjeras Como estos Nacionalistas Falsos Como Villarroel Luego traen Hay que tenerlo En claro Y la otra Persona Que queremos Recordar Otro patriota Que reconstruyó La Argentina Fue Néstor Kirchner Que nació El 25 de febrero De 1950 Y vamos Directamente A su discurso De inicio Que lo tiene Dayana Formo parte De una generación Diezmada Castigada Con dolorosas Ausencias Me sumé A las luchas Políticas Creyendo En valores Y convicciones A las que no Pienso dejar En la puerta De entrada De la casa Rosada No creo En el axioma De que cuando Se gobierna Se cambia convicción Por pragmatismo Eso Constituye En verdad Un ejercicio De hipocresía Y cinismo Soñé Toda mi vida Que este nuestro país Se podía cambiar Para bien Llegamos Sin rencores Pero con memoria Memoria No sólo De los errores Y horrores Del otro Sino también Es memoria Sobre nuestras propias Equivocaciones Memoria Memoria Sin rencor Que es aprendizaje Político Balance Histórico Y desafío Actual De gestión Con la ayuda De Dios Seguramente Se podría iniciar Un nuevo tiempo Que nos encuentre Codo a codo En la lucha Por lograr El progreso Y la inclusión Social Poniendo en una Bisagra La historia Con mis verdades Relativas Y las que creo Profundamente Pero que sí Se deben integrar Con las de ustedes Para producir Frutos genuinos Espero la ayuda De vuestro aporte No he pedido Ni solicitaré Cheques en blanco Vengo en cambio A proponerles Un sueño Reconstruir Nuestra propia identidad Como pueblo Y como nación Vengo a proponerles Un sueño Que es la construcción De la verdad Y la justicia Vengo a proponerles Un sueño Que es el de volver A tener una Argentina Con todos Y para todos Les vengo Les vengo A proponer Que recordemos Los sueños De nuestros patriotas Fundadores Y de nuestros abuelos Inmigrantes Y de pioneros De nuestra generación Que puso todo Y dejó todo Pensando en un país De iguales Pero yo sé Y estoy convencido Que en esta simbiosis Histórica Vamos a encontrar El país Que nos merecemos Los argentinos Vengo a proponerles Un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos Un país serio Pero además Quiero un país más justo Anhelo que por estos caminos Se levante A la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación La nuestra Muchas gracias Viva la patria Y fue coherente Con esas palabras Y por eso En estos tiempos De tanta entrega Pro-Anglosajona Que incluye La entrega de Malvinas De la economía De Atlántico Sur Queríamos recordar A San Martín Y obviamente Una dimensión Más contemporánea A Néstor Kirchner Y quería terminar Hablando rápidamente De dos cosas Porque tiene que venir Florencio De dos cuestiones José Luis Esper Fue el que Habló sobre el Papa Y dijo Que el mensaje Del Papa Francisco Dirigido a jueces argentinos Y a favor del rol central Del Estado En las sociedades Calificando las declaraciones Del pontífice Como estupideces En temas económicos Esa es la forma En que los libertarios Milley y Esper Tratan al Papa Francisco Quédense Pero métanselo En la cabeza No traten No se dejen llevar Por flores O por este Que vuelven atrás Y este Y este payaso Yendo al Vaticano A hacer Primero va al muro De los lamentos Después va al Vaticano Todo bien O sea Si vos elegís Un camino Si se llevalo adelante Ahora si te corres Por conveniencia política Porque estás haciendo Lo que no tenés que hacer Porque insultaste Al líder de una religión Y tus laderos Como Esper Siguen insultando Diciendo que dice Estupideces en economía El Papa Cuando es una doctrina Como expliqué yo Muy arraigada En la Iglesia Católica La doctrina social De la Iglesia Tengan claro Compatriotas católicos Y aquellos que se han Crecido En una cultura católica Porque por ahí No es tanto El acatamiento de la religión Sino las bases De nuestra cultura Cómo le atacan Esta gente Cómo traen grupos Políticos De los Estados Unidos Para tratar De hacerlos Imperar sus intereses En nuestra Argentina Y esos grupos políticos Tienen determinada cultura Cultura que hacen A los halcones israelíes En Estados Unidos Y a ciertas iglesias Electrónicas evangélicas Sin tener Poner en cuestión Ni al judaísmo Que forma parte De nuestra cultura argentina Ni a las creencias evangélicas No, eso es otra cosa Traer grupos culturales Políticos a la Argentina Para denigrar Nuestra base católica Eso sí Es atacar Nuestra esencia nacional Ténganlo en cuenta Y no se dejen llevar Por los cantos de sirena De Villaruel Porque Hace lo mismo Que hizo Videla Acató órdenes De los Estados Unidos Y como decimos siempre Los militares De la dictadura Cívico-militar Fueron a nuestro pueblo Imponiendo Las intereses De Estados Unidos Lo que los militares Del pacto de Varsofia Hacían con el imperialismo Soviético Hasta tanto Que ellos hablaban De que nos preservaban Del comunismo Está bien Si me querés preservar Para mí el comunismo Es una ideología Entre tantas Y además Una concreción Histórica Aunque No sea la que yo elijo Pero de todas maneras Tiene todo un fundamento Pero si vos no querías Preservar del comunismo No tenías por qué Someternos al imperialismo Anglosajón Eso es lo que hicieron No se metieron Al imperialismo Anglosajón Téngalo muy Téngalo muy En claro Eso Y La otra cosa Que quería decir Adorni Das vergüenza Papá Te burlas De las Madres De Plaza de Mayo Das vergüenza ¿Qué es eso De desaparición Del programa De las Madres De Plaza de Mayo ¿Qué te crees vivo? ¿Qué te crees que estás Haciendo un Twitter? Das vergüenza Estás Insultando A una de las Bases De nuestra democracia Y que ha impedido Volver en ideas Hacia atrás De la dictadura Cívico-militar Das vergüenza Y cuando haces algo malo A la larga La pagás Ahora sí Le doy entrada A Florencio Hola Florencio Hola Te pido disculpas Igual después seguimos Después de las De la gente ¿Eh? Después de las ocho Seguimos Por lo que no entro Pero te quería decir Lo que pasa Que también Empecé un poquito tarde Y quería decir Este tipo de cosas ¿Viste? Que nosotros sacamos Comunicaciones Sí, es importante Me está diciendo Estaba escuchando Bueno Es que digna Yo vuelvo a mi frase Célebre Sobre las prohibiciones ¿No? Prohibir Lenguaje inclusivo Prohibir El programa de las Madres Prohibir Qué sé yo Las La tela El que prohíbe Va al muere Y lo prohibido A la historia Finalmente Siempre pasaba eso En la historia Del mundo No era eso Una frase mía La puso José Ángel Trelles En una canción Que le dedicó A quien Lo prohibió En épocas de dictadura Un interventor Del Canal 9 Que era un coronel Y entonces Dijo esa Muy afortunada frase Realmente Porque si mira uno La historia Fíjate Qué pasó A través De Lo que estaba prohibido A nivel literatura A nivel arte A nivel musical A nivel musical Había ciertos Intervalos de notas Que se las consideraban Notas del diablo Entonces no debía Ningún Este Autor Poner Esos saltos De notas Para escribir Eso En ninguna partitura Porque podía La Inquisición Podía llegar A ejecutarlo En la hoguera O sea Mirá de lo que venimos ¿No? De qué épocas venimos De qué situaciones Vos sabés que yo me acuerdo Del personaje No sé si te acordás Bueno de estos para viejos ¿No? De Ricardo Lavier En Matrimonio de Algo Más Que hacía de un interventor En un canal Hacía de un militar Y hacía cualquier desastre Y decía Yo lo sé todo Yo lo sé todo ¿Te acordás de esa? Sí Era típico Con respecto a la frase esa Que prohíbe Valmuere Y lo prohibido a la historia Me voy yo también Para atrás ¿Quién se acuerda De Miguel Paulino Tato? ¿Quién se acuerda De? Nosotros porque Bueno No nos interesamos En el tema ¿Qué sé yo? Yo en mi adolescencia En medio de las dictaduras De Honganía Levinson y Lanuse Estaba indignado Cada vez que iba al cine Y veía los cortes Que había en las películas Que se notaban Se notaban muchísimo Y el censor Era Miguel Paulino Tato Y lamentablemente Ese señor Que se fue El 25 de mayo Del 73 Luego de la muerte Del general Perón Volvió a su rol Y continuó En ese rol De censor En el viejo Confer Hasta El 10 de diciembre Del 83 Bueno ¿Vos sabés que yo Estaba hablando De un episodio Que fue La concurrencia Del Osito Un represor Autor de la matanza De Margarita Belén Al cuartel Creo que era El regimiento 30 De Montaña El regimiento 30 Creo que Yo no voy a decir Si es de monte De montaña Porque no me acuerdo De montaña De montaña Y cuando sacan Esa concurrencia Que lo recibe Un sargento Ponen la música Norteamericana Cuando Johnny Vuelva a casa ¿Qué es? O sea Por lo menos Poneme una Si vos estás Hablando del nacionalismo De la defensa De Malvinas Poneme una música Argentina ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué Tienen esa base? ¿Por qué? En realidad Es todo mentira Ellos aplicaron Doctrina Anglosajona Y Claro Y lo que yo quería Terminar diciendo esto Nosotros no nos oponemos A que nuestras Fuerzas Armadas De la democracia Desfilen El 2 de abril O desfilen El 25 de mayo O el 9 de julio De hecho Nosotros Los excombatientes En distintos barrios Por ejemplo A mí me pasó En el barrio De Piñeiro Cuando fue el centenario En Avellaneda Pasamos En realidad No definamos Y estaban Los bomberos Las escuelas De folclore Eso tiene Color cívico Estaban los alumnos De las escuelas Es hermoso Armar un desfile Cívico Donde primero Pasan nuestras Fuerzas Armadas Ahora No se dejen usar De nuevo Porque en realidad Este gobierno Entrega Malvinas Y ustedes van a desfilar El 2 de abril Frente a un gobierno Que entrega Malvinas Y no es lo único Acuérdense que Maki los hizo desfilar Frente al embajador Norteamericano A ver si nos ponemos De acuerdo Yo sé que debe haber Un corazón nacional En nuestras fuerzas armadas Entonces No se olviden de eso Sigan Respeten las órdenes Como han hecho siempre Dentro de la democracia Pero no se dejen engañar Por pro-anglosajones Que levantan la bandera Pero su bandera Está vacía O del otro lado Tiene la bandera De los Estados Unidos O de Gran Bretaña Por supuesto Y si llegamos A estas situaciones Porque me parece Que nos descuidamos También muchos Con las consignas Con las verdaderas consignas Con lo fundamental De nuestra historia La historia humana De nuestro país De nuestro continente Y nos olvidamos De la literatura De la buena música De la música comprometida Y la música De hoy Tiene que ver con eso En gran parte Y voy a empezar Con un texto Que está como olvidado Así que Quiero que le prestemos atención Es de un autor Escritor Compositor Llamado Bertolt Brecht Un alemán Que tuvo que exiliarse En épocas de nazismo En los años 30 Del siglo pasado Y que Alguna vez Escribió esto Y pasamos Una vez que termine esto Pasamos a la primera canción Que arranca con otra frase De Bertolt Brecht Primero se llevaron A los judíos Pero como yo no era judío No me importó Después se llevaron A los comunistas Pero como yo no era comunista Tampoco me importó Luego se llevaron A los obreros Pero como yo no era obrero Tampoco me importó Más tarde Se llevaron A los intelectuales Pero como yo No soy intelectual Tampoco me importó Después siguieron Con los curas Pero como yo No era cura Tampoco me importó Ahora vienen por mí Pero es demasiado tarde Bertolt Brecht Y escuchamos La primera canción